Comunidad Azul Tras los reportes que se han dado con respecto al defensor de Chivas, Jesús Chiquete Orozco y ese interés que Cruz Azul tiene por el jugador, el cual ha sido confirmado por distintos periodistas como Adrián Esparza se ha revelado nueva información que tiene que ver con un intercambio que supuestamente Cruz Azul estaría planeando para poder hacer realidad la llegada de Orozco al equipo y es que según con información de Azteca Deportes, Cruz Azul estaría planeando soltar a Eric Lira en trueque por el defensor de Chivas esta noticia ha dado de que hablar este viernes, pues muchos celestes consideran que Lira es un jugador que ha recuperado mucho su nivel y no ven con buenos ojos que Cruz Azul piensa en dejar ir por un intercambio sobre esto podemos decir que de momento ninguna fuente cercana al equipo ha confirmado o desmentido esta noticia pero lo que si podemos afirmar es que Eric Lira sería uno de los jugadores que Anselmi tiene blindados desde que le encontró esa nueva posición entre los centrales el argentino ha estado más que satisfecho con el rendimiento de Lira en ese sector es más, Anselmi lo considera dentro de esa base que no piensa mover de cara al 2025 si bien el chiquete es un jugador que interesa en la noria es poco probable que Cruz Azul se desprenda de un jugador importante para atraerlo lo publicado por Azteca Deportes de momento debemos de tomarlo con pinzas y esperar al mercado de pases donde se dejará de especular y empezarán los movimientos de cara al 2025 Comunidad Azul no olviden dejar su poderoso like en este video y suscribirse activando la campanita en la opción que dice todas para que Youtube los notifique cuando subimos un nuevo video gracias por todo su apoyo